¿Qué es esto del audio branding? Hoy lo vamos a revisar con nuestro invitado, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 692. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender, y claro, todo lo que necesitamos para poner a punto en nuestros negocios, ya saben, si seamos profesionales, pymes, y pues tenemos una propuesta de valor y queremos llegar a un nicho de mercado y estar posicionados correctamente en el mundo digital, pues ya saben, de esto se trata el contenido que sacamos todos los días con mucho amor y pasión, porque nos encanta lo que hacemos, y pues nada, hoy quiero dedicar el podcast a todas aquellas personas que se dedican a mejorar el branding de su marca, y dentro de ello está aumentar el tema del audio branding, porque por hoy el invitado de hoy nos va a compartir aquellos tips, y bueno, primero entender qué es, cómo y puede apalancarse para mejorar nuestra marca. En todo caso, pues echa la dedicatoria, antes de entrar en esta entrevista, quería invitarles a que visiten la agencia cateman.com, en la cual van a poder revisar, ya sea la academia, mentorías, o los servicios, y sobre todo el servicio de gestionar tu social media para profesionales y empresas, pues contáctenos dentro de cateman.com, tenemos varios servicios para ustedes, así que será un placer saber sobre su proyecto. Y ya no les canso más, hoy vamos con nuestro invitado del día de hoy, hoy tengo el placer y la compañía de Jonathan Ramírez. Mi querido Jonathan, qué gusto tenerte aquí en el videopodcast. Hey Katia, ¿cómo estás? Qué placer estar en tu programa, muchísimas gracias por la invitación, y nada, feliz de poder brindar el conocimiento a todos estos emprendedores, a todo este bonito proyecto que tú has venido haciendo durante todo este tiempo, y pues muy, muy, muy feliz, muy abierta a todas las preguntas, y también a dar todo mi contingente en cuanto a este maravilloso mundo, que es del audio. Y seguro que sí, vamos a aprovechar justamente los expertos, y gracias también por tu tiempo, mi querido Jonathan, siempre estamos en el día a día, pero que te dediques ya, habla de tu generosidad en base a compartir tu conocimiento. Bueno, vamos, antes de entrar en materia sobre el audio branding, qué es esto del audio branding, cómo podemos apalancarnos, si será fácil poderlo aplicar para los emprendedores o no, me gustaría más bien que nos compartas, quién es Jonathan Ramírez y a qué te dedicas. Bueno, Jonathan Ramírez es un productor general, soy estrategia en marketing y estoy especializándome en hacking grow y e-commerce. Entonces, bueno, durante todo mi background he estado produciendo en muchos sitios, en muchos países, dentro de los cuales también está Ecuador, donde tengo mi productora, que lleva 11 años en el mercado, J.R. Company, y nada, he estado ayudando a pequeñas, medianas, grandes empresas a poder surgir, a poder elevar su visibilidad dentro del mundo, del comercio. Entonces, en ese marco, pues, he estado trabajando con muchísimas marcas, muchísimos sellos también. Entonces, ha sido un trabajo muy bonito partiendo de qué es lo que me apasiona, partiendo de qué es lo que amo. Es una pasión diaria, ¿no?, despertar y saber que vas a trabajar en algo que tanto te apasiona como es el mundo de la estrategia en digital, el marketing, la comunicación, la producción general. Entonces, es un mundo, ¿no? Yo realmente, cuando empecé esto, empecé como productor y luego ya fui interesándome por el medio de la comunicación hasta que me especialicé. Fue un trabajo muy, muy grande, muy enorme. Han sido muchos años de sacrificio y de los cuales también poderlos poner en práctica dentro de la productora, pues, ha sido realmente un placer enorme. Ese es el yo. Y ahí es donde se aprende más, ¿no? Donde a partir de la teoría se aterriza la práctica y donde vemos que cada vez el marketing digital comienza a crecer cada vez más. Pero bueno, vamos a centrarnos en el apasionante mundo del audio branding en este momento, ¿no? Si bien es cierto, bueno, que nos dice Wikipedia, el audio branding o a las personas que recién lo conocen también lo pueden haber escuchado como branding auditivo o sound branding o sounding branding, acoustic branding, music branding, bueno, en fin, todo lo que tenga que ver, digamos, que el brandear la marca pero en formato de audio, ¿no es cierto? Ahora, esto bajo tu criterio, ¿qué importante es entender para qué las empresas deberían tomarse el tiempo de implementar esta estrategia, el complementar la marca para su negocio? Bueno, partiendo de que en sí la estrategia del audio es tan poderosa al punto que puede llevar al suicidio a las personas como también a un sentido emocional eufórico, ¿no? Entonces, la música es una herramienta, el audio es una herramienta que ayuda a las empresas a visualizarse dentro del mercado desde una forma psicológica, auditiva. Entonces, yendo por ese entorno, la música, pues, se difiere en tres secciones, el audio se difiere en tres secciones que es las frecuencias agudas, las frecuencias medias, las frecuencias graves y cada una de ellas tiende a causar un sentimiento dentro de las personas o de la escucha, ¿no? Entonces, es por eso que hay marcas gigantes. El otro día yo que tuve la oportunidad de estar en un centro comercial en Europa, pasaba por el sitio y había un sensor que se activaba y te decía, hey, bombón, se te cayó la envoltura. Tú regresabas a ver y era la marca de un bombón, era la marca de un lanzamiento de un chupete, como decimos aquí en Ecuador. Bueno, entonces, este tipo de estrategias ayudan a las marcas a visibilizarse dentro de un entorno empático, dentro del entorno al cual se dedique la marca en sí, ¿no? Entonces, la música tiene mucho poder, el audio tiene mucho poder, mucho poder, Katia, al punto que, como te lo manifesté, puede llevar a estados de emociones a las personas. Nosotros, vino aquí un investigador y decía, es extraño que el ecuatoriano se alegre escuchando música triste, eso no lo había visto en ningún país que he visitado, y es la verdad, el ecuatoriano se alegra cuando escucha un JJ, un Julio Jaramillo, esos boleros, esos albasos, todo ese tema de cosas, entonces, el ecuatoriano es sensitivo, en sí, la cultura del empresario ecuatoriano es sensitiva al audio, ¿no? Entonces, si esto lo empleamos a nuestro favor y adentro, hablando de la industria, del mercado auditivo, del branding auditivo, se puede obtener muchísimas piezas, ¿no? Una de ellas es el tema del podcast, el tema de darle identidad a la marca, lo que tú también estás haciendo, que tu voz también sea una voz que se marque como líder dentro del mercado, dentro de tu nicho de negocio. Yo siempre recomiendo cuando trabajo con marcas, es que cada marca tiene que tener una identidad también auditiva, ¿no? Tienen que, los llamados voiceovers, ¿no? Que tú sabes, entonces, los voiceovers son las personas que le dan la identidad a tu marca, si tu marca es una marca poderosa, que no sé, es un gentleman, va a ser una voz poderosa, una voz grave, va a ser una voz de una persona que sea, pues, que tenga frecuencias agudas, graves. De ahí, si hablamos de una campaña que sea para una marca, no sé, de pañolín, no sé, me invento, una marca de pañales, tiene que ser una voz suave, la voz de mamá, la voz de la que te acaricia, la que te cuida dentro del entorno de tu casa, si es una voz eufórica, de grito, no sé si se está evocando a un concierto, si tienes una empresa que se dedica a hacer eventos, tiene que ser una voz energética, tiene que ser una voz animada, ¿no? Y ahí se utilizan muchísimo las frecuencias agudas. Entonces, bajo estas tres secciones en el audio branding se estima incluso para la selección de la persona quién va a ser tu representante, tu embajador con su voz dentro de tu marca. Entonces, es muy esencial, muy bueno. Yo, en lo personal, casteo a las personas cuando tenemos que hacer aquí en la productora el audio branding para las marcas. Casteamos, tenemos un background de personas que son profesionales en el tema de voiceover. Entonces, se les casté a estas personas y se va definiendo, ¿no? Esa textura. Claro que las empresas, muchos me dirán, perfecto, John, pero, y bueno, la economía está un poco fuerte, sabes que es un tanto difícil, ¿no? Te iba a preguntar justamente, qué interesante todo lo que nos has compartido, gracias por estos valiosos comentarios, mi querido Jonathan, que claro, el branding te conecta emociones y claro, cuando es un, y parte ayuda del proceso de la venta, el contactar con las, con tu potencial cliente a través de la emoción. Ahora nos has mencionado diferentes recursos o diferentes, digamos, que tipos de audios, ya sea el agudo, el medio, el grave, todo dependerá y debería ir en sintonía con todo lo que quieres proyectar. Ahora, muchas empresas dirán, ah, no lo había tomado en cuenta, quisiera implementarlo, pero seguramente esto, pensarán, es cosa de empresas grandes que ya tengan para pagar a las grandes productoras. A tu criterio, una persona que esté, o profesional, o ya sea una pyme que está empezando, puede implementar de manera muy lean el tema del audio branding o necesariamente tenemos que acercarnos a los especialistas y esto nos va a salir un ojo de la cara. Hay, hay procesos, ¿no? Hay procesos como es el volcado del audio que es el tracking donde tú empiezas a grabar y a limpiar en sí las impurezas, el ruido de fondo, ¿no? Entonces, hay procesos que hay que seguir, obviamente, para tener un producto de calidad dentro del mundo del audio. Hay procesos, hay tratamientos para darle. Entonces, sí es bueno que las empresas empiecen a apostarle a este mundo. Invirtamos un poco, ¿no? No son tan costosos. Claro que en el mundo, tú sabes de la locución ahí de tu papá y pues puedes escoger que hay un abanico gigante por donde tú puedes escoger a personas y que cumplan con los requisitos como yo te digo, ¿no? Entonces, sí es bueno también la visión. ¿Qué mejor, qué mejor persona que sepa seleccionar la voz que el dueño de la empresa, ¿no? Porque él sabe a dónde ella quiere ir su empresa, a dónde quiere llevarla. Dice, no, o sea, yo necesito realmente que mi empresa tenga un embajador en la voz, que mi empresa empiece a tener voz, que tenga una voz humana y ahí inicia también el proceso de lo que llamamos la humanización de marca, ¿no? Entonces, dentro de todo este proceso, claro, dime canción. Interesante pues lo que me comentas. Ahora, mira, hay un, tú habrás escuchado y hay marcas ya grandes que no hace falta tampoco el incorporar una canción larga o algo, ¿no? No sé si cuando tú entras y ves Netflix o ves una propaganda de Netflix, solo tiene un tan-tan. Claro. Automáticamente a las personas que consumen, ah, es algo de Netflix, o viene alguna publicidad de Netflix. Eso por poner un ejemplo. En realidad, el abanico o la apertura del audio branding es gigante, ¿no? Puede ser desde estos pequeños toquecitos o, por ejemplo, cuando se prende la computadora de Windows, las personas que tienen Windows o las personas que tienen es diferente, ¿no? Y es ese sonido que de alguna manera ya identifica o etiqueta y que logra que justamente las personas ya interioricen que ese es un sonido propio de que la marca te va a contar algo o que va a hablar algo. Qué interesante poder plasmar, digamos, a tal punto en que solo con un sonido tan corto tú ya puedas identificar ello. Ahora, tú has mencionado que hay un gran repertorio de profesionales que te puedan armar. ¿Cuáles serían los primeros pasos para una empresa que nunca ha incursionado en este tema? Que de pronto, bueno, hizo hasta su manual de marca, tiene estructurado la tipografía, los colores, ya sabe qué mensajes quiere hablar. ¿Cuál es el segundo paso o qué debería tomar en cuenta como mínimo una marca para implementar el audio branding en su empresa? Bueno, partiendo de lo que has mencionado que me parece importantísimo, Katia, en el mundo del audio branding lo que tú acabas de mencionar se lo titula como leitmotiv. El leitmotiv es lo que identifica la marca, no lo que tú dices, el tan-tan al final de Netflix y dices, perfecto, solo escuchas ese sonido y ya te trae la memoria, haces match con la marca y dices, este es Netflix. Y asimismo yo hago un ejercicio con mis chicos cuando doy las inducciones y les pongo la música de la Pantera Rosa, ¿no? ¿Qué es lo que te evoca la Pantera Rosa? Los primeros segundos del take tú ya sabes que es la Pantera Rosa y te trae esos recuerdos de tus días, cuando los días. Entonces, cada marca puede hacer eso, Katia, totalmente, ¿no? No es necesario tener una canción gigante, una canción que abarque pues de dos a tres minutos y que sea un himno así para la empresa, sino que sea el distintivo, ¿no? Hablábamos de algunas marcas también en el mundo de esto que están haciendo de taxis, ¿no? Del delivery también, ¿no? Este tipo de OPPs que también tienen ya un tono, es como un ringtone, ¿no? Entonces, ese es el leitmotiv, lo que realmente le ayuda a la gente a identificar una marca que es importantísimo, importantísimo, porque mira, aparte de esto del audio branding, pues tú sabes que el tema sensitivo, el tema de las sensaciones del ser humano, que es el mundo auditivo, el mundo, la visión, el gustativo, el sensitivo, y todo lo demás. Entonces, realmente todo como que conlleva, ¿no? El buen marketing es aquel que ocupa todos los sentidos del ser humano y los lleva a cabo, ¿no? por medio de los recursos. Entonces, hablando ya de cómo un microempresario puede iniciarse en este mundo, primero saber el oriente, primero saber el objetivo, a dónde quiere llevarle a su marca, esto lo puede castear, esto lo puede hacer su creador, ¿no? Hay microempresaritas, ¿no? Que tienen, no sé, hacen cuadros, hacen cosas de arte, este tipo de personas ya saben a dónde van, ¿no? Entonces, tratar de escuchar esa voz y buscarla, empezar a buscarla en el medio, buscar referentes. Muchas veces las personas que trabajan dentro de las productoras trabajan también en radio, ¿no? Entonces, es muy fácil localizar realmente a estas personas, basta de un mensaje en un grupo, no sé, de publicistas, de Ecuador, y ahí te vas a encontrar un bagaje gigante de voiceovers. Otra cosa interesante que tú mencionas, sí, claro que sí, es otra cosa interesante porque la gente de pronto dirá, bueno, sí, tengo como una visión que es algún punto importante que tú dices, el empresario, el dueño de la empresa debe tener una visión a dónde quiere proyectar su marca y eso, pues de ahí buscar el profesional, ¿no? Entonces, bueno, has mencionado grupos de Facebook, por las radios, gente que está en publicidad que podría justamente ayudarte a generar este contenido audiovisual. Normalmente, en tu criterio, ¿cuánto tiempo lleva una empresa pueda tener esta, digamos que la parte básica, ¿no? Porque habrá muchas, muchas cosas que implementar, pero digamos que la parte básica, ¿qué tiempo llevará a una empresa tener lo mínimo de audio branding en su empresa? Un mes, un mes, un mes completamente trabajado, un mes completamente trabajado, si es que necesitas el leitmotiv de tu empresa, pues son procesos, ¿no? tantos segundos y se dan siempre tres opciones, ¿no? Y es la que más le gusta al cliente, donde él más se adapte, pero obviamente siempre va a estar la asesoría del profesional, del productor general. Aparte de eso, si es que ya se trata de una persona que es la, el voiceover, tiene que hacer algunas menciones para que de una vez ya haya un background, un backup de menciones de las campañas que la persona, nuestros microempresarios que nos están escuchando pueden hacer, no sé, el del open, el del ending, la mención del medio, los highlights de las promociones que tenga cada empresa o de los beneficios que tiene la empresa. Entonces, yo recomiendo siempre grabar los textos en un solo día y después darle producción a todo. Obviamente, tiene que haber un brido que es donde está pues descrito todo el speech, que son de breves segundos, no debe demorarse mucho, sino son cinco o seis segundos como máximo entonces son menciones pequeñas que después ya luego se les va dando el tratamiento como te digo dentro de estudio, ¿no? Inviertan en un profesional, hay muchos profesionales maravillosos dentro de nuestra industria que créanme van a obtener un servicio de calidad, no cuesta mucho las horas promedio a Brasil y a Ecuador. Eso mismo, Iba, el tema de costos, seguramente es un rango, dependerá que es que no más pide el cliente, pero tenemos en toda esta producción de un mes para arrancar, teniendo justamente estos tonos y las intro y las outro y los highlight que has comentado, ¿cuánto podría en un rango? Estoy hablando de cientos de miles o solo de miles para tener personas que nos están escuchando tengan una idea. Claro, depende mucho, depende mucho del, primero la, ¿cuánto cuesta el locutor, el voiceover? Es un, es un coste. Segundo, ¿cuánto es la hora de producción dentro de estudio? Y tercero, es cuánto te cuesta la postproducción ya cuando está el material terminado y masterizado, mezclado y masterizado, ¿no? Si hablamos de un tema, si hablamos de un tema de un ringtone, pues el valor dependerá de la productora, ¿no? Más o menos en nuestro medio estarán costando de 200 a 300 dólares una producción de 5 segundos. Y si hablamos ya en temas de un buen voiceover, hablemos algo, algo un poquito promedio, ¿no? No, no tanto que sea accesible para los, para los, los microempresarios y empresarios. Estaremos hablando que un, un speech de unos, de una duración de unos 15 minutos que te dure todo el speech que ves todas las menciones y puede estar te costando unos 300 dólares o 400 dólares y únele eso con unos 500, 600 dólares, pues podrías ya tener todo el material para tu empresa, todo el material auditivo para tu empresa, que incluso lo pongas en tus tiendas, si es que tienes altavoces dentro de tu establecimiento lo puedes poner y que esté rotando eso, que esté rotando siempre y hay algo que se nos olvida que también el tipo de música que debe ir puesto dentro de los establecimientos o dentro de las microempresas, hablemos de los restaurantes, ¿no? Claro. Es muy sugerible pues hay bancos, hay, hay aplicaciones, aplicaciones como la de Spotify, ¿no? Sí, sí sugiero comprar un premium, un paquete premium y tener pues ya segmentado, ¿no? A mí me encanta uno que siempre la pongo acá en la productora aunque no es un restaurante pero me encanta la música jazz y todo esto que es BMG, son de Tokio y ellos hacen un streaming pero que sin anuncios, sin nada y es gratuito, lo puedes mirar en YouTube y listo y está la música las 24 horas ellos no paran, o sea, todo el tiempo están streameando todos los días del año las 24 horas y no pagas esto, entonces también para facilitarles un poquito se llama BMG Music, son de Tokio y ellos te ponen la música todo el tiempo, todo el tiempo, entonces esto para los restaurantes, personas que están empezando en este mundo en la cafetería, es una música que tiene un concepto, es un feeling un poquito más chill, lo pueden poner, entonces es un poquito también investigar, pero también hay las alternativas oficiales que puedo decir yo, te armas un playlist en Spotify y tienes esa música ambiental para que tu cliente se sienta bien porque eso también identifica tu marca, habla de quién eres como empresario, habla de quién, en dónde están ellos pisando el lugar, entonces aparte de esto, bien que me lo recuerda en este momento, es que puedes generar, para hacer esta difusión digital también puedes generar un playlist de tu marca y sugerirles a tus clientes, por ejemplo, estamos ya en el día de la madre, qué chévere Katia sería que tú les envíes o todos envíen una sugerencia de qué escuchar en el día de la madre gracias a qué, a Katia Amán, no mi mente. Y es que es claro, ¿no? O sea, son diferentes mecanismos de llegar a tu público a través del audio. Entiendo que esto también se puede, las empresas pueden pautar dentro de Spotify para justamente promocionar esas listas y que las personas que escuchen sepan que una marca está oficiando la lista, ¿no es cierto? Claro, o sea, se puede hacer, ajá, se puede hacer eso o la otra opción como yo te decía que es la de sugerencia, ¿no? Puedes armar una sugerencia de una lista en Spotify, compartes el link y las personas disfrutan, pero haces un reconocimiento de marca, haces presencia de marca, o sea, haces todo ahí, ¿no? Entonces, no, muchas veces la gente nos limitamos a que si nuestro nicho de mercado es ser médico y pensamos que eso no va con nuestro nicho de mercado, pues créeme que sí va. El mundo se está globalizando, el mundo se está digitalizando y a quien quiera le caería bien escuchar una música que sane, por ejemplo, la psicóloga, la música que sane el alma, la música que escuchas para poder descansar, la música, no sé, hay un millón. Imaginación al poder, ¿no? Qué interesante, este mundo del audio podcast, del audio branding, en realidad ayuda, pues como tú bien has dicho, ¿no? A cualquier sector, a cualquier empresa que quiera llegar a su nicho de mercado y pues llegar a la parte auditiva y mover sus emociones, ¿no? Y hacerte presente. Mi querido Jonathan, qué maravilla todo lo que nos has compartido, nuevamente agradecerte y pues seguramente la gente que nos esté escuchando al otro lado dirá dónde podemos encontrarte para de pronto incluso que tú puedas ayudar en esa gestión de aumentar o de crear ese audio branding para las empresas. Así que coméntanos dónde te podemos encontrar, web, redes sociales. Es facilazo, es facilazo, solo es JR Company, es JR Company, estamos en todas las redes sociales habidas y para ver, tenemos una presencia en un canal gigante, estamos en TikTok, estamos en LinkedIn, estamos en Spotify, estamos en YouTube, estamos en Vimeo, estamos en Facebook, estamos en Instagram y lo más chévere y eso tú me darás las razones que encontré el naming para todos igualito, o sea, eso es ya una maravilla. Sí, es una maravilla, entonces pude conseguir como que el naming cuando armamos toda la estructura y han sido la productora, la página web la tenemos en reestructuración, la estamos haciendo mucho más grande porque nuestra cartera ha aumentado de una forma gigantesca, a raíz de la pandemia, creo que esta nos fue mejor, o sea, no sufrimos en ese sentido. Hay muchísimos negocios digitales que hicieron post pandemia, claro que sí. Sí, entonces pueden buscarlo como JR Company y pues te sale, ¿no? Es así de simple. En Instagram está como jrcompany.es y mi nombre es Jonathan Ramírez, se pueden contactar sintomáticamente conmigo al 099-8716-728 y nada, estaría encantado de poder recibir a tanta gente, ¿no? Muchísimas gracias a ti por la invitación y para que podamos en algún momento pues trabajar acá, que te vengas a dar un tour por la productora y que conozcas ahí al equipo. Me encantará. Sería muy, muy chévere poderte recibir. Te tomo la palabra. Ok, mi querido Jonathan, excelente. Algo que de pronto yo no te he preguntado y con qué palabras finales quisieras despedirte con la audiencia. Pero claro que sí, que luchen por sus sueños, que por más locos que estos sean, pues la perseverancia es lo primordial, ¿no? La perseverancia es lo primero que se necesita para poder alcanzarlos. Entonces, no es suficiente tener talento. Hay gente que el talento lo viene forjando con la práctica, ¿no? Entonces, ok, tengo talento, pero síguelo forjando con la práctica. Entonces, sí, perseverancia. Perseverancia es mi mensaje para todos ustedes, empresarios, microempresarios y para todos los que nos están escuchando en este maravilloso medio. Con eso nos quedamos con la perseverancia, efectivamente, quien quiera salir y conseguir sus sueños, pues tiene que día a día trabajarlos de manera apasionada, no podríamos decir otra cosa. Nuevamente, gracias mi querido Jonathan por estar aquí, por compartirnos. Van a quedar en las notas del programa todos los enlaces que Jonathan me pase para que las personas que quieran contactar con él, pues directamente lo puedan hacer. Así que, nada, y gracias también a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iTunes, en el formato de video y los directos que también estamos sacando en Facebook. Pues, gracias, porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con un segmento de marketing y ventas. Les quiero mucho. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Chau, chau. 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 Chau.